Vengan, ¿a usted no les ha pasado que se leen un libro y cuando lo terminan dicen ¿Por qué no lo leí? Antes en la vida lo necesitaba Y es que los libros a veces son manuales que nos enseñan ciertas habilidades Como por ejemplo, esa señora que tenía problemas de sueño Y encontró un libro que se lo solucionó de inmediato Mentiras, pero hablando en serio, si hay libros que uno quisiera haber leído antes en la vida Y a mí eso me pasó dos veces este mes con dos libros fantásticos ¿Qué más lectores? Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario, el canal de la buena lectura Y aquí sí que tengo buena lectura, como siempre, este video va a ser para comentarles los libros que leí el mes pasado Los que leeré el próximo y algunos nuevos que me llegaron, son 3, 3 y 3 Así que voy a ir diciendo uno de cada uno Y empecemos por este, que es uno de esos que me habría gustado leer antes, específicamente antes de haber ido a Vietnam el año pasado Esta es una novela triste, desoladora, pero a la vez hermosa y esperanzadora Cuenta la historia de una familia vietnamita que vive todo tipo de aventuras y desventuras durante el siglo XX en Vietnam Y es que el siglo pasado fue movidito para ese país Primero porque eran colonia francesa Se independizaron de ellos y ahí mismo les cayeron los japoneses que los sumieron en una terrible hambruna Después lograron liberarse de ambas invasiones, pero luego tuvieron una reforma agraria que los dejó completamente mal socialmente Y para rematar, la guerra contra Estados Unidos Y los miembros de la familia protagonista de este libro sufren de todo Pasan de la riqueza a la pobreza y uno a uno van padeciendo enfermedades y los estragos de la guerra o el fanatismo El año pasado cuando supe que iría a Vietnam me puse a buscar una obra que ocurriera en ese país Y me encontré un par, pero esta fue la que más recomendaban Y lo hacen con razón Primero porque esta novela es súper vietnamita No solo porque es escrita por una autora de allá o porque tiene proverbios escritos en vietnamitas Entonces uno ve ahí ese idioma Sino porque se encargó la autora de dejar muchos rasgos de su cultura La comida, las creencias, los paisajes, la poesía Este libro es realmente una muestrica de la cultura vietnamita Yo en realidad tengo como sentimientos encontrados con el hecho de no haber leído este libro antes de haber ido a Vietnam Porque si lo hubiese hecho pues habría entendido muchísimo más el país y muchas cosas que veía estando allá Pero también pues ahora que lo leí después de haber estado allá comprendo muchas cosas Y más allá de esto este libro es hermoso y conmovedor Lo leímos en mi club de lectura y la verdad muchos lloraron Yo no pues porque tengo el corazón de piedra Pero la verdad que esa es una historia muy bonita, muy triste, hermosa, esperanzadora Así que si quieres una historia fácil de leer, entretenida y que además te lleve a conocer una nueva cultura Y un país que muy poco conocemos a este lado del mundo El canto de las montañas de Niven Phan Kemay es una muy buena opción Pero pasemos al siguiente libro que es uno de los nuevos Que también tiene que ver un poco con mi experiencia en Vietnam Porque es de una autora de un libro que leí cuando estaba allá Y justo lo leí en medio de un tifón De esa experiencia en medio del tifón leyendo esa novela Hice un videoblog que les voy a dejar por acá Pero el libro del que les voy a hablar hoy, también de esta autora ecuatoriana Llamada Natalia García Fraide es Nuestra piel muerta Por supuesto no sé mucho de este libro Pero aquí por lo que puedo ver en la contraportada Es también una novela con ese tono lírico Y esa estructura un poco caótica, onírica Que va formando la historia a medida que avanza el relato No sé por qué tiene esta araña tan desagradable ahí en la portada Que la veo y me da como cosa Y eso que yo no soy aracnofóbico como mi hermana Que no sé qué pensaría al ver esta foto Y hablando de arañas Sin duda el autor del siguiente libro del que les voy a hablar Se encontró muchas durante los dos años En que vivió confinado en una cabaña en medio del bosque Para vivir con la naturaleza Explorar lo esencial de la vida Estoy hablando de Walden de Henry David Toró Que es mi próxima lectura del club en mayo Si quieren unirse al CLE y leer este libro conmigo Vayan a clubdelecturaestante.com Donde encuentran toda la información Y se pueden unir súper fácil La verdad que este es un libro que hace muchísimo tiempo Quería leer Walden es un ensayo en el que Toró nos muestra Cómo la felicidad se alcanza en la simplicidad Fuera del ajetreo del mundo moderno Y de su afán de riqueza Es una reflexión sobre la necesidad de cultivar el ser Más que tener para buscar la felicidad Siempre en lo más vital Como dice Balú En fin, una obra muy interesante y muy necesaria Sobre todo en este mundo moderno Tan ajetreado De el consumo De los me gusta Eso que siempre los llena uno de tanta ansiedad Y lo digo porque a mí me ha dado un poco de ansiedad Esto de ser creador de contenido De estar siempre pendiente de vistas De me gustas Y la verdad es que eso a veces puede ser muy fatigante Y hasta enloquecedor Mentiras que no Y es que uno a veces siente que no tiene como ni idea De lo que está haciendo El síndrome del impostor Lo ataca todos los días Y eso lo llena a uno de inseguridad Pero aún así uno quiere hacer cosas Y siente que las ideas Y las inquietudes que uno tiene Pueden servirle a los demás Que hacerlo también Lo ayuda a uno a explorarlo Y a encontrarle un poquito A veces de sentido a la vida Pero uno a veces no sabe cómo hacerlo Y cómo comunicar Como toda esa visión Y por eso el libro que estoy leyendo Ya casi lo termino Me ha servido demasiado Se llama Show Your Work De Austin Kleon No sé Creo que está traducido en español No me acuerdo cómo Pero es ese otro libro Que me habría gustado leer antes ¿Y por qué? Pues porque este es un manual Sobre cómo compartir nuestra creatividad Nuestras ideas Y cómo hacer que lleguen a la gente También da consejos prácticos Sobre cómo lidiar con la crítica Y en general está lleno de citas Y ejemplos sencillos Y motivadores Para seguir creando contenido Y compartiendo nuestras ideas Nos enseña también A amar el proceso Y a compartirlo Para generar más conexión Con las personas Que consumen nuestro contenido Yo espero estarlo logrando Y que ustedes disfruten Y aprendan de mi contenido Y si es así Pues comenten ahí Algo bien motivador para mí Y también Porque no dejen un súper gracias Porque esto es otra cosa De la que habla el libro Es cómo mostrarle a la gente La importancia De que apoyen también Económicamente Estos proyectos Que no van a continuar Y que no son posibles Si uno como creador Pues no tiene ese apoyo económico Y el hecho de tener Más fuerza económica Pues ayuda Que uno haga Mejoros videos Yo he comprado luces He comprado micrófonos He comprado equipos Y pues en general Me he mantenido Haciendo esto Gracias al apoyo de ustedes Y si no quieren hacerlo Pues está bien Uno no siempre tiene que hacer Las cosas en la vida Como por ejemplo Este libro Lo dice en su título No espero hacer este viaje Este libro Lo tengo gracias a Planeta que me lo envió Y a Germán Cafore Un creador Un tiktoker muy famoso Colombiano Con el que estuve hablando En las lecturas conjuntas Sobre carta de una desconocida Estefan Sveig Y me dijo Tienes que leer el libro Alejandro Gaviria Donde cuenta Cómo Estefan Sveig Casi viene a Colombia Y yo ¿Qué? ¿Cómo así que Estefan Sveig Casi viene a Colombia? Así pues En este libro se narra Cómo Germán Asiniegas El entonces ministro de educación De Colombia Amigo de Estefan Sveig Lo invitó a venir al país En el tiempo En que él estuvo Por aquí en Sudamérica Pero Sveig le dijo que no Que no esperaba hacer ese viaje Y en cambio Se fue para Brasil Donde finalmente Se suicidó Más que el chisme En este libro Quiero encontrar Las conexiones De la realidad colombiana Con la obra de Sveig Tan llena de arte De humanidad Y de un mensaje Tan necesario Para Colombia Y seguimos con los libros Sobre los dolores Que deja la guerra Para pasar a una novela gráfica Que habla precisamente Del conflicto De la revolución Islámica iraní Desde el punto de vista De una niña Es Persepolis Y es el libro Que leeremos Con Viore La otra moderadora Del club de lectura En mayo Ese libro no lo tengo acá Porque lo voy a pedir En la biblioteca Pero realmente Tengo muchas ganas De leerlo Porque yo nunca he leído Novela gráfica Y además me interesa Conocer mucho Sobre la realidad Islámica Sobre este género Que explora mucho Lo gráfico Con lo textual Así que Me emociona muchísimo Si a ustedes Les gustaría leer Persepolis De Marianne Satrapi Conmigo Y con otros lectores Apasionados de todo el mundo Ya saben qué hacer Van a Clubdelecturaestante.com Donde pueden encontrar Más información Y escribirse Súper fácil Al club de lectura Les voy a dejar El enlace en la descripción Para que vayan facilito Pero hablemos Del siguiente libro Que es Nueve cuentos y un poema De Kei Chopin Mi libro Mentiras El libro que traduje yo Con una amiga Mi querida Juliana Y que leímos En las lecturas Conjuntas De este mes Esta es una colección De relatos Muy cortos Pero muy sorprendentes En el sentido En que son de esos cuentos Que al final Tienen un giro Que uno no se esperaba Sus historias Hablan de problemáticas Relacionadas con la identidad Y la intimidad femenina La búsqueda De la independencia Y la liberación sexual A mi estas historias Me encantan Unas más que otras Por supuesto Y realmente Pues se lo recomiendo No solo porque Pues yo lo haya traducido Y que con esa traducción Haya más ganado Un premio de traducción Sino porque es Una muy buena forma De adentrarse En esta autora Pero Pasemos a la siguiente Lectura conjunta Que es Las estrellas son negras De Arnoldo Palacio Un libro Que hace mucho también Quería leer Es un escritor afrocolombiano Poco conocido Pero aparentemente Muy interesante Esta es una historia Dolorosa sobre el hambre Las carencias Y abusos Que ha vivido La población de Quibdó En el pacífico colombiano Este libro Además de ser un reclamo Y una protesta Es también una invitación A comprendernos Como humanidad Y a conocer más De este territorio hermoso Si quieren leer este libro Conmigo Y discutirlo En un en vivo Al final del mes Inscríbanse Totalmente gratis A las lecturas conjuntas Dejando su correo En el enlace Que les dejo En la descripción Pero bueno Sigamos Con el siguiente Y creo que último libro Es otro de los nuevos Y es Cuentos de Anton Chekhov Chekhov es uno Once cuentos Me contó Planeta Que esta es una nueva colección Que lanzaron Así libros de bolsillo Con una ilustración Así colorida del escritor Y según dice aquí atrás Austral Cuentos Ofrece al lector Breves antologías De relatos De algunos De los mejores escritores De todos los tiempos Como por ejemplo Scott Fitzgerald Franz Kafka Bram Stoker Oscar Wilde Y Virginia Woolf Sencilla Pero bonita De la colección Así que ya veremos Si conseguimos nosotros Que buenos libros No Espero que cuando lea Los que aún no he leído Me dejen con esa sensación De que me habría gustado Leerlos antes Porque ese es sin duda Un síntoma De que es una buena lectura Déjenme ahí en los comentarios Ustedes Que libros leyeron en abril Y cuáles van a leer en mayo Y ahí conversamos Nos vemos en el próximo video Y hasta entonces Buena lectura Chao